Música Sentamos en coro, perdamos besos y coro Y las horas pasaban de prisa, entre el lujo y la risa Te morías por donde, con la frente marchita, cantaba carter Y entre cintas de borges en mitad, bailaba como flor Ya llovió, desde aquel chavarón hasta ahora Y en cada unito, a tu puesto del castro a comprarte Carricoches de mi galipada, soldaditos de laga Con agüita del mar a la luz, quise yo enamorarte Pero tú no querías más amor, entre el río de la plata Con la tormenta, hasta entrados de los años ochenta Lo duenoso, fue cerrando la ropa, el abrir de Europa No hay nostalgia peor, y olvidar lo que nunca jamás sucedió Cuéntame una posta de San Pedro, chao, cuídate Y solo, entre tú y yo el silbado del tren Y en cada unito, a tu puesto del castro a comprarte Carricoches de mi galipada, caballitos de laga Con agüita del mar a la luz, quise yo enamorarte Pero tú no querías más amor, entre el río de la plata ¡Cólo! 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 Música Aquellas banderas de la patria, de la primavera A decirme que existe el olvido, esta noche ha tenido Te sentaba también, el sabor y la calada, al estilo del che Buenos Aires es como contabas, hoy fui a caminar Y al llegar, a la planta de mar yo murió, por llorar Y me puse a gritar, ¿dónde está? Y no como un limán, a tu puesto de brazo a comprarte Corazones de liga de mar, sorprendidos de gana Y ya nadie me escribe diciendo, no consigo olvidarte Ojalá que estuvieras contigo, en el río de la patria Y no como un limán, a tu puesto de brazo a comprarte Corazones de liga de mar, sorprendidos de gana Y no como un limán